¡Alright, is everybody ready?! Entonces, necesitamos el vídeo y quitarle la opacidad Entonces, con esta opción va muy bien Nosotros nos vamos a coger y nos vamos a meter en la canción que nosotros queramos Yo quiero, por ejemplo, la de Google Informax Not Too Bad Entonces, nos iremos aquí al link y entre Joe y YouTube pondremos Magic y le daremos a Enter Esto con la canción que sea Bajaremos un poquito y le damos a Download Video 3, 2, 1 Y aquí nos saldrán las opciones que nosotros queremos Yo, en mi caso, para tener la mayor calidad de vídeo, aunque no sea muy relevante, le daría a ese Ahora, a esto Y por último, aquí Y ahora, si nos fijamos, se nos va a descargar Lo llevaríamos a la carpeta que nosotros queramos y ya la tendríamos Bueno, pues ya se ha acabado el vídeo Si te ha gustado, espero que le des al like, que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós